¡Ese! ¡Vamos a la perna! ¡Y seguimos la coda, seguimos la fiesta! ¡Esto no es si comienza! ¡Y para acá le pasé todo! ¡Una! ¡Y dos! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Vamos a la caza! ¡Y uno! ¡Vamos a la chanda! ¡Y vamos que seguimos! ¡Vamos que seguimos! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Vamos! ¡Y dos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!